Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando paso noches imposibles sin calor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, de por qué te necesito, mi amor Cuando pienso en ti Mi vida, cuando son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, de por qué te necesito, mi amor Ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor